¡Hola cositas guapas! ¿Cómo va eso? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos hoy por fin con una nueva serie Cute Demon Crashers ¡Wow! Es un juego que me pasó una cosita guapa cuando prácticamente empecé con No Thank You Y la verdad es que vamos a ver, tengo muchísimas sugerencias Pero muchísimas que quiero ir poniendo poco a poco Y vamos a ver, no vamos a poner solo Yao y vamos a poner un poco de variedad también Quiero poner Hakuoki también, que lo había dejado aparte Sweet Fuse, muchísimos más e incluso otros como Annesia, Hataful Boyfriend Un montón de cosas, sugerencias que han ido surgiendo a lo largo del tiempo Así que por esa mismísima razón cuando me pasó directamente este juego pensé que sería correcto Ya que con el tema del furry pues no puedo después de No Thank You ponerlo y tal Creo que sería lo más adecuado Y estamos aquí, hay como podéis ver tres rutas de chicos y hay una con una chica ¡Ay Yuri! Estoy impresionada Así que verdaderamente tengo muchas ganas de ver cómo va esto Así que basta de hablar, es súper cute hasta el ratón A ver, a ver... Uh, new game Advertencia Oh my god Ay, 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 oh, ay Ay, suculencia Ay, qué peligro Dios, vale, vale, vale Oh, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Uh, vale Naoki Vale Oh, soy súper mona Ojalá fuera así en la vida real What the fuck? Espera, 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 espera No es por nada ni por considerarme una pervertida Pero se le notan los pezones o es mi presión Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estoy empezando a preocuparme sobre las cosas que juego Siento un escalofrío placentero a través de mi cuerpo A la vez que con... Vale, empezamos bien Empezamos muy bien No soy así Por si cualquiera tiene algún comentario A la vez que continúo tocándome yo misma Dios, qué susto me ha dado El teléfono en mi mesilla de estar vibra Arruinando el momento Dejo escapar un gruñido Pero doy vueltas de todas maneras Usando mi mano limpia Agarro el dispositivo Y leo el mensaje Kelsey Estoy teniendo un increíble momento con mi novio Acabamos de llegar a México Es tan romántico Es tan romántico ¿Por qué me hacéis esto? Desgraciados ¿Por qué? ¿Qué os he hecho yo en otra vida? Maldita sea Algún día iré, lo juro Pero ¿Por qué me hacéis esto? I just don't know Ah, Dios mío Vale, se acabó el momento de presión Se acabó, se acabó, se acabó Oh, Dios mío Oh, Dios mío Bueno, voy a ir a una fiesta Este fin de semana Y voy a coger algún cachondito ¿Qué? ¿No tienes...? Oh, él sí Averiguad quién está celebrando su... Su aniversario de dos semanas con su novia ¡Este! En plan... Usualmente estaría feliz por ellos Pero por alguna razón Leyendo... El chat de... El chat de mi chat es depresivo Suspiro y me acuesto en la cama Empujando lejos el libro de romance que leí antes Ah, no lo entiendo Es... Sería el de Akerón Porque otra cosa... 50 sombras de Grey no me van a gatusar Cae Recostándose cerca de unos cuantos otros libros Mi dispositivo Y quizá unos cuantos platos abandonados y copas Son las vacaciones de primavera y aquí estoy sola No creo que he estado fuera desde que comenzó Mis padres están en su... Anual luna... Están en su... ¡Ah! Celebración del luna de miel Y mi hermano pequeño está... Lejos en el campamento de béisbol ¡Béisbol, eh! ¡Jajaja! ¡Dirrige! ¡Perdón! Todo lo que tengo son mis libros Y bueno... Mi mano derecha ¡No soy así! Cierro mis ojos y no estoy más de humor Sería genial solo tener un filtro un poco romántico ¡Dios mío! ¡Me ha pe... Podría ayudar con esto! ¡What? ¡What the fuck! ¡Oh what the fuck! ¡Hasta tiene voz! ¡What! ¡Es el plan! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Who is this girl? ¡Saltó hacia adelante! ¡Causando el altavoz saltar! ¡Más bien! ¡Supongo que esto es un no! ¡Más bien! ¡Como que estás haciendo aquí en mi casa! ¡What the fuck are you doing in my house! ¡O sea! ¡No! ¡Allanamiento de morada! ¡Fuera demonios! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Como siquiera! ¡What! ¡What the fuck! ¡Eto! ¡Qué está pasando! ¿Qué está pasando? ¡Oh dear! ¡Oh dear! ¡Me encanta como... ¡Oh! ¡Oh my gosh! ¡Oh divina! ¡Oh querido! Mirarin, ¿no sabías? ¡Iba a explicarlo un poco! ¡Vosotros llegasteis demasiado rápido! ¡Oh Dios! ¿Cómo no podríamos cuando tú conjuraste un portal justo en el pasillo? ¡What the hell! ¡Oh señorita! ¡No tenemos intención de causar ningún daño! ¡Ehm! ¡Ya! ¡Parece haber un malentendido por nuestra parte! ¡Y me disculpo por la confusión! ¡Oh! ¡Muy majo y muy amable al menos! ¡Oh Dios! Él toma un paso más cercano y pone... Y pone las sábanas arriba hasta mi pecho ¡Ay! ¡Se me ha dormido un pie! En lo profundo está humedecido bajo las sábanas causado por haberlo deslizado bajo mis dedos Revelando mi parte delantera ¡Hey! ¡Me gusta tu camiseta de panda! ¡Oh gracias! ¡Lo conseguí en...! ¡Ey! ¡No cambies de tema! Tal cual yo En ese sentido Solo en ese sentido ¡No voy a bajar la guardia! Es cierto Creo que sería terrible también Si cuatro extraños de repente se mostrasen en mi casa ¡Fuera! Sin ni siquiera una explicación ¡Vosotros dos! ¿Por qué me estáis poniendo ojitos? ¡No, no, 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 no! A mí las lágrimas de cocodrilo no me funcionan ¡Stop! ¡Stop! ¡I said stop! ¡Ugh! ¡Vale! ¡Fuera al pasillo entonces! ¡Por favor dejadme cambiarme primero! ¡Fuera! ¿Qué demonios fue esto? ¡Aparecieron de ninguna parte! ¡Oh my gosh! Llamar a la policía Escucharles en la puerta primero Si llamo a la policía Me tomarán por loca Más de lo que ya estoy Así que Solo vamos a llamar No, no, no Llamar a la policía no Voy a escucharles Vale Me aproximo a la puerta Y aguanto mi oreja cerca de la pared Ni siquiera están intentando bajar sus voces Haciendo más fácil atrapar cada palabra Asustamos completamente a esta pobre chica Mirari ¡Oh, Kael está molesto! Él nunca está molesto Esto es por lo que es importante planearlo en avance Lo sé, lo siento Solo tomé la acción sin ni siquiera pensarlo realmente Solo quería ayudarla Me siento horrible ahora ¿Deberíamos intentar hablar con ella una vez que ella se calme? Podemos al menos disculparnos Realmente parece, suena como que hay un malentendido sucediendo Quizá ellos no son tan malos Yo no puedo creerlo que estoy haciendo esto Pero hablaré con ellos Quizá hay una explicación lógica detrás de todo esto Sí, que estoy como una chota Sí, cierto Ay, Dios Bueno, esto es más kawaii Pensad que antes más o menos tenía el pelo así Ahora me ha crecido Y lo prefiero así Prefiero mi melena tropical, ¿vale? Están todos como Ah, ah, bueno Vale, tranquilidad Te has calmado Qué mola Sorry Tan calmada como pueda estar después de tener a cuatro extraños interrumpiendo en mi habitación Con cuernos y ropas muy reveladoras Eso también es verdad O sea, ¿qué vais? ¿Provocando por la vida? Porque voy provocando por la vida Sin pausa, pero sin prisas ¿Sois cosplayers? ¿Cosplayers? ¡Qué mono! Me encanta mucho el tema de las voces ¿Cosplayers? Y no seremos extraños más si te damos nuestros nombres Estoy de acuerdo Deberíamos presentarnos apropiadamente Kale Kale Canta Soy Kale Me disculpo por la conmoción de antes Mi amigo aquí puede ser un poco impulsivo Mi amiga, más bien, creo que se refiere a ella La voz es muy bonita O sea, las voces son preciosas Supongo que salteé un poco demasiado pronto Soy Mirari, pero Mira está bien también Cantada Aki Aki ¡Aki! ¡Wow! ¡Me encanta el nombre! Me recuerda a Jopea, este personaje de anime, coño Aki Siento por haberte sorprendido antes Supongo que estábamos todos un poco sorprendidos Orias ¡Wow! ¡Voz profunda, Modo On! Orias Por favor, hazme tu compañero Y tú eres Naoki Y por favor, decidme por qué estáis aquí ¿No nos reconoces? Somos Incubos Incubi ¿What? ¿Incubi? Es en plan Y una sucubo Espera, entonces esto tiene que ver Con Con Ah Incubos Incubos Espera ¿Como demonios sexuales? Ay, Dios ¡Oh, Dios! Mis momentos de diversión no os atrajo o algo ¿No es así? Admito como llegasteis a la casa Blasformando yo misma Pero no lo creo Oh Miré pasándolos Y vi un Un vórtice De Brillante Gigante Y púrpura Deslizándose en el pasillo Vale Estoy convencida Es un sueño ¿No haréis nada malo hacia mí? ¡Wow! Me encantan las animaciones también Está genial, la verdad ¡Wow, wow! Nunca pensaríamos en algo como esto Puedes descansar con calma Estamos aquí para ayudarte ¿Ayudarme con qué? ¿Ayudar? Te estabas sintiendo sola, ¿cierto? Y estabas fantaseando sobre tener un frirteo Estuviste en lo correcto sobre llamarnos demonios aún así Nos alimentamos del placer sexual de los humanos ¡Lol! ¡Ok! Así que es una situación de ganar o ganar Tendrás que pasar un buen momento Y estaremos segmentados Pero Ni siquiera os conozco No puedo solo aceptar una oferta como esta Fuera de lo común Oh Portal púrpura O Esto Pero Ella tiene razón Ni siquiera los humanos se sienten cómodos Copulando con un extraño Necesitan Tener una experiencia Una experiencia positiva De ella Para obtener esta situación de ganar o ganar Como Mirari lo pone Así que ¿Qué hacemos ahora? De alguna manera Conjuré un portal Múltiple Y Y tomó un montón de esfuerzo Se está quedando sin fuerza De todas maneras No se desvanecerá hasta que unos cuantos días hayan pasado Ya sé Podemos quedarnos aquí por un tiempo Mientras Mientras Hasta que Tú te sientas cómoda Experimentando con cualquiera de nosotros ¿Qué? ¿Qué? Si sigues sin confiar en nosotros Podemos irnos Prometo que No te presionaremos De hacer nada Mientras estamos aquí Esto suena aceptable Ah Ah Como Aceptable Tan aceptable Como tener Cuatro demonios sexuales Quedándose alrededor de mi casa Supongo Mi mente está toda abrumada Si esto Si es un sueño Será más fácil Dejarse llevar con ello Y una vez que despierte Puff Sabré que Esto nunca sucedió Gracias Gracias Prometo que no te arrepentirás Arrepentirás Naoki No te preocupes Iremos con calma contigo Desde que tú eres Una Virgen Oye 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 Que le interesa a la gente Saber eso Oye What the fuck Y como lo saben Por cierto O sea A ver Con respeto al personaje Estoy hablando con respeto al personaje Obvio Eh What the fuck Como sabéis todas estas cosas Realmente sois unos demonios Muy pervertidos Eh No me pongas esa sonrisa A lo A lo Natsu Shut up Realmente me recuerda A Natsu De 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 Fairy Tail No sé Si cualquier cosa Tendrás que ir con calma Con él Él es Inesperto Inesperto También What Wow No me digas Que Que No No le digas Simplemente A la gente Esto Y tú ¿Qué? Diciendo de repente Al personaje Es que es virgen No sé Que es lo más normal Un incubus virgen Yep Va a ser un sueño Ahora que está arreglado No he estado en el reino De los humanos En un tiempo Creo que daré Un paseo Fuera Ah Pero Supongo que ya estará bien Es un sueño Después de todo Odio interponerme Pero podría Pedirte Preguntarte Dónde está la cocina Por este camino Gracias Genial Estoy hambriento Creo que prepararé Una dulce Copa de té También Hey Hey Encontré los videojuegos Wow Comprueba esta colección No toques mi colección De videojuegos Oe Están todos ordenados Aquí Aquí No te precipites En su casa Asegúrate De De Volver Todo A su apropiado Lugar Voy a regresar A la cama No más novelas románticas Por un largo Tiempo No ha sido un sueño Sigue aquí Sigue aquí What? Dudosamente Cojo Un calcetín Sucio Desparmado Y lo deslizo Hacia el portal Púrpura Se desvanece Dentro del vacío Debo de seguir Estando cansada Debería comer Espero que Queden cereales Algo huele bien Pero por qué? Good morning Besa al cocinero LOL Es obligatorio? Buenos días Naoki Tuviste un buen descanso? Bu Buenos días Desdice Desdice Hacia abajo Mi usual Silla en la mesa Pensé que Todo esto De los demonios Mostrándose En tu casa Debía de haber Tomado mucho De ti Así que hice El desayuno Mira Está incluso Feliz de verte Que kawaii Coloca un plato Ante mi Y un rostro Sonriente Hecho con Con los huevos Arriba Brillantes Y tres trozos Trozos de bacon Mira Mira hacia mi El plato Encaja con La sonrisa Del demonio Oh Gracias Kale Kale Aquí es el pelirrojo Joven Y Orias Es el del cabello Largo Creo que Recordarás a Mirari Desde que Tú la conociste Primero El encargo El encargado Regresa Al lavado Y lentamente Coge Coge Mi tenedor Para Tocar La carne frita Es Un sueño ¿Cierto? Pellizco Mi mejilla Duro Deslizo algo De los huevos Con mi tenedor Entonces le doy Un cauteloso Lisqueo Antes de De probarlo Está bueno La textura El olor La cantidad De sal Y pimienta Llena mi boca Siento el peso A la vez que Mastico Y lo trago Entonces lo trago No hay manera De que esto No sea real ¿No estaba soñando? ¿Yo? ¿Yo? Lágrimas Se deslizan En mi plato A la vez que Continúo comiendo Es mejor Que los cereales ¿Estás bien? Nunca hice Alguien Llorar Con mi cocina Antes ¿Sabe tan mal? No sé Eso precisamente No Es Como el paraíso Gracias Por hacer Esto Para mí Estoy solo Abrumada En este momento Es todo real Tú eres real El tenedor Cae a la vez Que profundizo Mi cabeza En mis manos Por unos cuantos minutos Estoy sollozando Incontrolablemente Antes de que Mis emociones Se silencien En un suave Moqueo Creo que estoy bien Ahora En serio Demonios Demonios Sexuales Demonios Sensuales Demonios Demonios Sensuales Que me hacen El desayuno Con rostros Sonrientes Mientras Está llevando El delantal De mi padre Es mucho Que tomar Pero seguro Que Pero te aseguro De que Estás a salvo Con nosotros Solo va a ser Por dos días Solo dos días Ostras Entonces hay que Ponerse a trabajar Hasta entonces Por favor Relájate Y disfruta De todas maneras Cómo disfrutes Es todo Cosa tuya Cierto Te sientes mejor Aquí Algo de té Te ayudará A calmar Tus nervios Gracias Guau Orias Aparece Y gentilmente Coloca Una Copa de té Glucosa Infamiliar Y un aroma Floreado Llena el aire Con manos Ligeramente Temblorosas Lo tomo ¿Qué clase De té es? Es Es Similar A tu A la flor De la pasión De tu tierra Prometo que Es segura Para los humanos Estoy tomando Este Este tipo De los He estado tomando De este tipo Por centenares Huele Como A Después De la lluvia Creo Rocío Después De la lluvia Sabe Increíble También Me alegro Ser de ayuda Tú llorando Era De alguna manera Alarmante Espero que Kale No te molestase Nunca lo haría Vale Si esto No es un sueño ¿Dónde Están Los Otros Estos Los Cerros ¿Qué? 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 Estos Malditos Empezadores Azules ¡Fascinante! Gracias. No había tenido a gente preocupándose en mí por un largo tiempo. Sigo teniendo que... ¡Ya sabes! Solo si te sientes cómoda. No te presionaríamos a hacer algo que preferirías no hacer. Ya veo. Quiero decir, sigue siendo algo bizarro que haya seres místicos en mi casa. Pero prometo que no me asustaré más o me pellizcaré. Gracias de nuevo por el desayuno, Kale. En cualquier momento. Él toma los platos y me levanto, preguntándome qué hacer ahora. ¿Con quién debería pasar el tiempo? ¡Oh! Y aquí ya es cuando decido con quién pasar el tiempo, eh. De mi primera ruta. No sé, sinceramente. ¿Quién debería elegir? Veamos. Papá ama su jardín. El salón donde están los videojuegos. Donde la comida está. En el pasillo. Ahora con el portal Púrpura. Madre mía, anda que no hay opciones. Bueno. De todas maneras, cositas guapas. No, a ver. Tendré que elegir con quién me quedo porque no puedo guardar todavía. ¡Godjamit! Vamos a ver. ¿Con quién empiezo? En serio, ¿con quién voy a empezar? No sé. No sé. No sé. Veamos. ¿A quién elijo? ¿A quién elijo? Pito, pito, gorgorito. ¿Dónde vas tú tan bonito? Na, 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 tipa, na, na, na. No, no. A ver. Un avión japonés. ¿Cuántas bombas se echa al mes? Ah, decidme un número. Decidme un número. Cualquiera, please. ¿Oigo el siete? ¿Oigo el cuatro? Siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡La chica! ¿Me ha tocado la chica? ¿Qué? No, no es por nada. Vamos a ver, no. Me encanta el Yuri. Es otra de las cosas que me encantan. Pero, ¿qué hago? Esto. ¿Qué hago con mi vida? Bueno, me ha tocado. Sería injusto, ¿no? Encargarme de ello ahora, ¿no? Vamos a pasar. Vamos a empezar haciendo su ruta. Wey, déjelo. ¿Miraría estará bien el jardín? Bueno, de todas maneras, vamos a dejarlo aquí. Ahora sí, definitivamente. Ahora que puedo guardar cositas guapas. Espero que hayáis disfrutado muchísimo con este primer episodio de Cute Demon Crash. Verdaderamente tengo que decir que... Muy interesante y de veras está... Parece que está bastante bien el juego. Creo que nos lo vamos a pasar muy bien. ¡Navi, cállate! Espero que os lo hayáis pasado genial y nos vemos. Ni lo dudéis en el próximo episodio. Os quiero muchísimo, cositas guapas. Que disfrutéis. ¡Bye!